Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las cuentas que hemos bloqueado en Telegram. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Telegram. Esto vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación vamos a darle abajo a la derecha a la parte de ajustes. Una vez que estamos aquí, le damos a Privacidad y Seguridad y a continuación le damos a la primera opción de todas que es Usuario bloqueado. Pulsamos y aquí aparecerá un listado con todos los usuarios que tenemos bloqueados. Si queremos desbloquear cualquier usuario, simplemente pulsáis encima de él y aparecerá un botón que dice Desbloquear usuario. En el momento en que la deis, tendréis ese usuario desbloqueado. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.